vamos a ello a ver si bajamos para abajo no la sala de youtube y es para youtube bajamos abajo en la sala venga suerte chicos vamos a ello estoy mirando que youtube vaya bien que vaya bien no no si ahora ya no hay problema han tenido problemas esta tarde pero que te digas ahora parece que ya va bien bueno bienvenidos a la segunda a la sexta parte esta a la sexta creo si a la sexta parte del con Argentina que hoy toca invadir Portugal o por lo menos intentaremos no sea que nuestras barcas a mitad camino se hundan tenemos barcas pero que te digas vamos a ver vamos a cargar la partida primero hay que saber si llegan nuestros barcos exactamente o vamos haciendo escalas en alguna isla y nos tomamos una cervecita mientras vamos para allá pues los hombres vamos a ver estos aquí se están dando de leches Portugal primero tendremos que saber si podemos hacer invasión a Portugal o sea eso para empezar si si podemos 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 nuestros barcos son malos y lentos pero llegan si pero llegan si quiero borrarlo ahora lo que necesito es la tecnología de esta hay que esperar a tener la tecnología de los 40 de la capacidad de 40 porque vamos irnos con 10 va a ser un poco churro o sea algo que diga y porque tampoco podemos dejar nuestra península así sin protección sin protección entonces claro pues vamos a ver se lo he dicho de importación incumplidas el tercer reich me vamos a ver de esto es de acero a ver de acero acero vamos a borrar y se lo vamos a pedir a la unión soviética necesitamos 232 de acero no es moco de pavo o sea vale tenemos el anterior mejorado perfecto quito parado y ahora sí que sí que nos vamos a los leches de ese barco y estamos haciendo marines como unos locos o no estamos haciendo marines hay que hacer marines tenemos marines hacer marines como unos locos vamos a ver tenemos 20 pues hay que hacer otros 10 vamos a añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ala y hay que enviar marines a cagar una cabeza de playa allí hay que hagan algo oye que vayan a la playa y tomen el sol o algo pero que hagan algo por lo menos que desembarquen y toquen las narices o yo que sé habrá que voy a revisar un poco las divisiones de los marines que están como un poco más para allá vamos a ver casi casi les voy a meter de mantenimiento más que nada porque tampoco me fío esta gente y no sé si poner alguna otra de bueno yo creo que con estas iremos bien digo yo o meterle otro de artillería o artillería de cohetes alguna de artillería de cohetes no iría mal tampoco o de momento no le voy a poner otra de artillería y que vayan actualizando bueno rumanía en en euro el tercer reche está más muerto que muerto o sea lo digo en serio los rusos los rusos están 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 que vamos un día como somos comunistas yo es que ya lo tenía planeado digo los rusos ya verás tú cuando les cuesta sabes arrancar pero cogen el vodka y tiran pa'lante y esto y esto y esto los rusos en cuanto acaben con el tercer reich serían para españa hay que llegar rápido a portugal que nos quedamos sin españa por lo menos pillar algo de españa sería interesante o pillar del norte de áfrica no estaría mal pillar el norte de áfrica porque parece que dejar en la guerra el tercer reich y como que japón como está japón está más muerta que muerta también y a ver nosotros tenemos vale un momentito ya tenemos los cazars antes antes de esto quiero hacer una revisión de división porque creo que tenemos división que no están asignadas exacto estas las vamos a poner aquí y las vamos a poner en un nuevo escenario porque estos van a ser más de defensores que de otra cosa a ver tú este mismo y vamos a ver divisiones agrupar por escenario vale y estos 10 pues van a dedicar a defenderse a defender las ciudades importantes realmente esta no esa de ahí esto realmente esto y esto 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 y esto y y eso y va que chuta y ya tienen faina que se pongan a entrenar y a ver más cosas de momento ya está y investigación falta coger a ver industria realmente ahora mismo de ingeniería habría que empezar con la atómica de infantería también hay que hacer tantas cosas que ya la verdad de tanques como vamos estamos haciendo tanque ligero el pesado me interesa más esta parte así que habría que imponerse con los najo en estos así que me voy a poner a ello y vamos haciendo tanques los tanques ligeros los tanques medios y nada pues a esperar si hemos decidido Portugal porque se puso nuestro pole en el anterior y ganó Portugal la gente va ahí a hacer daño a ver donde hay más follón a Europa para ahí me mandan vamos a ver ahora lo que más necesitamos son bases astilleros realmente así que nos vamos a poner con astilleros vamos a poner uno aquí otro aquí y por aquí abajo pues otro y que van esos astilleros y estoy por poner los marines en otro cuerpo de ejército realmente y este voy a renombrar los 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 teatros porque si no no me aclaro directamente pongo marines así lo sé estos es casi que sé cada cosa lo que es así que de marines tengo esos 10 10 y y estos pues pues ahí mismo de momento y estos en la libertad a ver estos son otro cuerpo de ejército que lo vamos a meter aquí en el principal o nos lo llevaremos también para invasión pero bueno de momento lo vamos a poner para el principal así que este lo voy a poner aquí y vamos a ver más cosas eslovaquia ha caído como no y ya tenemos las las motorizadas que casi casi las voy a a ver esto como está estos están al 100% pues aquí de momento no podemos desplegarlas así que hay que esperar un poquito a que cojan y estos que entrenen y estos que ya están entrenando así que perfecto estamos un momento qué pasó ah que es que estamos haciendo la justificación de guerra a México a ver chavales qué qué hacemos también vamos a por México o qué México no sé tiene bastantes divisiones México claro México tendremos que hacer todo por invasión realmente entonces qué preferís hacemos también México cogemos México aunque México sí que Estados Unidos se va a cabrear ya lo digo yo o directamente nos vamos a Portugal es porque no puedo hacer dos justificaciones bueno sí que puedo hacer dos justificaciones de guerra que a México a Portugal lo vamos a hacer ya vamos a ver me interesa este y apuestos a conquistar pues para todos los lados si nos ponemos así me interesa Lisboa Beja bueno conquistamos todo lo que es Portugal y y algo más y la guinea portuguesa esto no estaría mal vamos a ver podemos copiar Cabo Verde Cabo o Angola coger esto de aquí y ya nos podemos ya tenemos para o directamente esto de aquí y ya podemos tenemos un una entrada para venirnos por aquí aunque esto ya no creo que lo hagamos casi casi antes que Angola me interesa alguna isla de aquí Madeira las azores no estarían casi casi las azores me voy a pillar las azores así que vamos allá y nada a ver cómo vamos para desplegar vale esto ya lo podemos bien ya tenemos el tanque ligero de nivel 3 a ver pausa nos vamos a poner con antitanques vamos a ver artillería cómo vamos tenemos que empezar ya con esto pero me interesa casi casi más esto así que vamos a ponernos con esto y con fabricación estamos fabricando tanques por cierto si antiaero ligero de nivel 2 vale artillería ligera y tanques como tal no estamos haciendo ok no estamos haciendo tanques estamos haciendo artillería ligera pero tanques no así que ya podemos empezar a hacer tanques ligeros de nivel 2 pero mejorados o si que estamos haciendo tanques un momentito vale pues me interesa del tanque ligero sobre todo el motor me interesa el motor que tengan un poco más de velocidad un par de puntos de velocidad la fiabilidad me interesa como tengo puntos de sobra vamos a hacer un buen tanque ligero el blindaje y cañón principal a ver nos sube la perforación que casi no me interesa el ataque suave no me baja demasiado me baja un poco la velocidad y la fiabilidad así que y blindaje prefiero un poco de motor que sean que sean rápidos me interesa el ataque que sean sobre todo rápidos y pues nada que nombre le llamamos que nombre le ponemos vale le ponemos el raptor y hay que hacer de estos así que no no de estos no artillería a ver antiaéreos artillería 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 ligera este hay que crear uno nuevo y tanques ligeros estos no no si estos el raptor y vamos a ver para 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 vamos a subir por aquí y este hay que ponerle esto ya cuando tengamos más pues ya le vamos poniendo de momento con esto incluso estoy por quitar de lo demás a ver como vamos de logística equipo de infantería tenemos mogollón, pero ahora cuando actualicemos nos va a pedir una exageración así que lo que voy a poner más es una, dos tres, nueve una de estas de diez voy a poner de estos una dos tres, cuatro y cinco marines de estos están bien, de estos voy a añadir y una dos, a ver, baja, baja, baja tres, cuatro cinco y seis y con esto aquí mismo me da exactamente lo mismo y tanques hay que hacer, pero también hay que hacer infantería mecanizada que no estamos fabricando por cierto y necesitamos infantería mecanizada si no o si que estamos ah vale, si que estamos haciendo, vale, perdón así que infantería mecanizada motorizada tanques lo que hay que hacer es tanques un momentito estoy estoy mirando tanques y medios también hay que hacer medios pero medios ahora realmente no me interesa hacer tanques medios porque es el del nivel uno prefiero tener ya los más avanzados pero bueno podemos ir haciendo las divisiones blindadas y que las vayan las vayan creando vale, vamos a añadir divisiones blindadas vamos a poner una, dos yo creo que con cinco con cinco divisiones blindadas tenemos bastante de momento las vamos a añadir pues aquí mismo y y ya está vale, hemos añadido un porrón de divisiones falta producción de equipo ya el tanco medio ya lo sé y mano de obra los C pero lo que hay y nada pues a esperar esto aún va a tardar un poquito así que nos da tiempo a preparar esto va a tardar bastante a ver si nos da tiempo a a conquistar México antes que Portugal que no estaría mal que por la cantidad tendremos el en el 45 tendremos o sea en el 45 en agosto en agosto menú a traducción si, si agosto porque no es una langosta por la amor de dios o sea agosto madre de dios o sea holy crap bueno vamos a ver como vamos como vamos vale necesitamos uno de acero más así que no sé a quién pedir pero es que todo el acero lo tiene a lo mismo y digas unos acaparadores menos mal que tenemos bastantes fábricas que tenemos 60 para gastar porque es que si no y estoy por poner más pero casi ahora me interesa poner fábricas militares a ver infraestructura como vamos de infraestructura bueno no es que vayamos muy bien aquí hay que poner una y aquí hay que poner otra esto no va muy bien pero bueno es el interior así que me da un poco como que igual pero las de tres sí que quiero ponerlas vale suiza se ha unido a los aliados perfecto y el tercer rex como rula vamos a ver las guerras la unión soviética ha perdido tres millones de hombres en esta guerra la virgen pues vale sí lo que queráis Italia parece que se está recuperando Italia se ha recuperado un poco tercer rex está cogiendo bueno yo he dicho muy rápido que el tercer rex estaba acabado está se está recuperando tercer rex claro Italia se ha recuperado y está metiendo presión por aquí los rusos me están defraudando esta gente esta gente me defrauda a ver tercer rex como rula claro la marina se la han fundido claro ahora el problema que tiene el tercer rex es en fabricación pero divisiones aún tiene bastante a ver fábricas astilleros vamos a hacer fortalezas costeras ahora vamos a poner una aquí otra 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 aquí y ahí en las ciudades para defender las ciudades sobre todo toda esta parte de aquí y de aquí me importa un pleno así que ahora fortalezas y esto a ver ya lo podemos desplegar vale voy a poner pausa un segundito y voy a mirar a ver lo que podemos desplegar y no vale las acorazadas podemos desplegar pero son muy débiles así que de momento no estas las vamos a desplegar y que vayan directamente a este así que las vamos a desplegar estas vamos a desplegar las ya vale estos ya están todas estas vamos a desplegar las ya estas vamos a desplegar las ya y estas de momento no vale hemos desplegado un montón de divisiones así que vamos a hacer recuento todas estas esto y esto fuera este a ver vamos a ver bien vale esto un cuerpo de ejército que lo vamos a poner en este a ver y son 26 divisiones vale vamos a ponerlo en este mismo y le vamos a añadir un comandante y lo vamos a extender vale y esta división va a ser una división de una compañía de aquí y que se venga bueno de momento que se pongan aquí a defender esta parte toda esta parte y que se pongan a entrenar y a ver aquí hay otra división de marines que esta si que tiene que venir a luego la ponemos aquí y esta que se venga aquí que son de 11 bueno de 11 pues le metemos otro y que entrenen y que se vengan directamente aquí y estos ya van a dejar preparada la la invasión por aquí por aquí y por aquí vale esos van a ir por ahí bueno ya cuando lleguen a ver más cosas que hemos despegado más a ver bueno creo que ya tenemos todos así que pues bueno vale estos que todos lleguen y vale Portugal lo que queráis y lo que voy a hacer es ya preparar una invasión a México casi casi así que vamos a ver estos 10 que están entrenando van a hacer una invasión desde aquí vamos a ver hasta necesitamos un puerto así que aquí y aquí va esta parte de aquí vale estos estos que preparen una invasión desde aquí hasta aquí y aquí que cojan esta parte de aquí y estos 11 van a dejar van a dejar van a dejar lo que estaban haciendo que es esto van a quitar esto y vamos a hacer invasión desde aquí hasta esta parte esta estas dos partes así que cogeremos esta costa de aquí esta costa de aquí y atacaremos vale esto se tiene que venir básicamente estos tienen que venir aquí que es un plan a ver un momentito estos son estos vale estoy mirando a ver ya tenemos el ataque suave duro y creo que de aquí vale de aquí ya hemos acabado así que las doctrinas de tierra terminadas así que estamos con esto nos vamos a poner con los marines de nivel 3 y así los vamos a fortalecer que vamos a utilizar bastantes marines y ahora cuando tengamos esto pues ya podremos hacer todas las invasiones de momento solo podemos hacer una pero bueno ahora mismo podremos hacer 40 así que pues y con 30 divisiones de marines digo yo que México aunque México tiene bastante bastante división así que pero bueno después vale ya tenemos esto así que lo siguiente es este vamos a ver estos son estos que se unan a esta y estos que se unan a esta vale ahora ya están todos bien pues nada ahora es esperar a ver cuánto queda para México bueno no va a quedar mucho igual nos metemos en dos garrafos al mismo tiempo o sea no sé yo hay sangre sangre no sé hay que sacar más marines o sea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí vale madre mía nueve y diez vale hay que sacar diez y nos lo vamos a poner aquí y prácticamente ya los podemos desplegar así que bueno cuando estén para desplegar los vamos a desplegar yo creo que con tener unas cien divisiones de marines podremos tirar así que vale ya tenemos este tanque nuevo así que nos vamos a ir directamente al pesado estoy por ir al pesado que los pesados voy a ir con los voy a seguir con los medianos aunque sí vamos a ir con los medianos tanques pesados no voy a hacer no me interesa tiempos dicertudumble bulgaria y un momento porque estoy mirando esto estamos haciendo un golpe de estado en eeuu y yo tampoco a ver cuánto queda para el golpe de estado bueno ya tenemos un 17% de comunistas ahí el tercer red se ha recuperado no son buenas noticias españa está muerta y francia básicamente está muerta también y por aquí cómo anda la cosa Japón como rula a ver Japón Japón aguanta por los por la aviación que si no vale pues nada ahora mismo tenemos lo de México que va a ser dentro de poquito el 22 de agosto vale este ya lo podemos desplegar así que vamos a ver que lo hemos puesto si no me equivoco a ver lo hemos puesto aquí y va directamente aquí y este va aquí y hay que ponerle un nuevo comandante y ese mismo y tengo que hacer una invasión desde aquí hasta vamos a coger esta parte de aquí y esta y esta vale vamos a vamos a cogerles toda esta isla y atacar nos fortaleceremos aquí y atacaremos por el norte rompiendo toda esta parte de aquí a ver si los los marines aguantan vale ya tenemos esto hay que cambiar la producción hay que cambiar la producción de esto al nuevo y de esto al nuevo ahora claro ya va a pegar un bajo con esto que bueno a ver nueva de investigación hay que empezar con esto los antitanques si o si y también hay que empezar a mejorar las de las de montaña las de montaña también es importante para aquelistas no voy a hacer de momento no voy a hacer pero voy a hacer una revisión así un poco por encima de esto también necesitaríamos artillería también hay que mejorarla son 85 días vamos a hacer la artillería primero y de esto nos hace falta 10 vale estos vale que dejen de entrenar y estos que dejen de entrenar y vamos a ver bueno ya tenemos la justificación contra contra México así que estamos haciendo esto vamos a ver nos hacen falta de fábricas civiles nos hacen falta algunas así que vamos a poner una aquí y otra aquí vamos a poner esas dos de momento y ya haremos más vale tenemos la justificación contra México perfecto ahora vamos a ver si Estados Unidos vamos a declarar la guerra bueno en principio Estados Unidos no tiene pensado atacar y no tenemos ningún evento aparentemente que nos pueda tocar las narices así que pues ahora estoy leyendo el chat sobre el Ender Space 2 hacer un hilo en el foro del grupo bueno lo que vosotros queráis vale vamos a ello esto 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 y y esto y nuestra flota tiene que esta tiene que venir a ver un momentito tiene que venir aquí y tiene que venir y esto y esto y ya está algunas revisiones aún no han alcanzado a ver pausa pausa un momentito a ver Estados Unidos le gusta ya sabía yo que lo de México no le iba a gustar a Estados Unidos eso estaba claro a ver aquí viene la gran la gran pregunta si nos metemos si seguimos con la guerra con México Estados Unidos nos declara la guerra y claro nos declaran la guerra los aliados y no nosotros no podemos luchar contra los aliados sin estar tendríamos que unirnos a a ver voy a poner varias varias alternativas si entramos en guerra con Estados Unidos Estados Unidos nos va a machacar así pero la cuestión es que entramos en guerra con todos los aliados y para aguantar esa guerra tenemos que entrar en guerra con Rusia y si o sea perdón tenemos que aliarnos con Rusia o sea entrar en digamos en su pacto y si nos aliamos con Rusia directamente vamos a estar en guerra con el eje y con los aliados al mismo tiempo y eso nosotros no podemos aguantarlo porque Japón nos puede invadir por aquí así que podemos echarnos atrás o Argentina o sea o Estados Unidos nos declara la guerra vosotros veréis lo que me digáis hago estratégicamente entrar en una guerra ahora mismo con Estados Unidos es la muerte básicamente es nuestra muerte no podemos estar en dos frentes estar contra los aliados y contra el eje al mismo tiempo porque hombre podemos sacar más divisiones pero es que tener en cuenta que nosotros solo podemos invadir por mar por mar Estados Unidos nos va a bloquear y nos va a destrozar vivos entonces no podemos no vamos a poder hacer invasiones porque todo lo que mandemos al agua nos lo va a destruir Estados Unidos y bueno no solo Estados Unidos sino el eje también va a venir para acá así que a ver echarse atrás atrás vale pues nos echamos atrás vale un momentito nos invitan a la facción no vamos a rechazar así que pues bueno paramos 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 y paramos así que bueno pues estos pues nos lo traemos a ver pues eliminamos todo esto a ver estas están entrenando vale y estas están estas que borramos esto y borramos esto y nos vamos a llevar todo este cuerpo de ejército nos lo vamos a llevar aquí bueno más o menos tenía un poco claro que atacar México a estas alturas si lo hubiésemos atacado México al principio aunque yo la otra vez cuando ataque México irán acapitulados madre mía la Unión Sebética claro era un poco más al principio entonces claro Estados Unidos está un poco más débil pero ahora a estas alturas atacar México pues realmente nos tenemos que meter con la Unión Sebética y no me interesa ahora me interesa pillar Portugal y esperemos que Portugal no se metan los aliados que esas otras a estas alturas el problema a estas alturas es que los países suelen tender vale para para esto 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 y esto vamos a hacer así que pues bueno que lleguen cuando quieran y y esta pues sigue entrenando perfecto esta que se ponga entrenar y esta también que entrene estos ya están entrenando pues vale y habrá que hacer más divisiones vamos a poner más divisiones de estas este venancio ¿quién es venancio? este vamos a ascenderlo y así no tiene límite de divisiones y vamos a hacer más divisiones de control vamos a poner más divisiones de control para y así estas se pueden quedar yo creo que con esas de momento que las pongamos aquí y que vengan a este cuerpo de ejército y ponemos una vale y que las las meta y este que venga aquí y este vamos a ponerle otro y hay que poner nueve de marines hay que crear nueve de marines así que añadimos y dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve añadimos directamente aquí y a este a ver quita y a este bueno si me deja pues de momento no me deja se ve que aún no han llegado pero bueno ya llegarán y con esas cincuenta divisiones de marines yo creo que Portugal no la ventilamos así podemos modificar estoy por poner otra de marines porque podríamos aunque nos estamos quedando sin sin población pero marines casi casi nos hacen falta así que vamos a poner otra de marines y casi casi artillería tenemos bastante casi casi otra o de estos de cohetes de cohetes estamos haciendo no estamos haciendo así que vamos a poner otra de artillería y nada seguimos a ver vamos a coger todos estos vamos a ver a ver este veniros aquí este vente aquí este vente vale a ver que lleguen rápido porque si no 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 hay tu tía tenemos al tío al mismo clonado ya podía no haber puesto más fotos vamos digo yo que lleguen a ver que lleguen vale no 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 entiendo muy bien por qué no me deja madre de dios vale bueno pues no sé no deja Turquía capitulado y estas tienen que hacer una invasión de aquí hasta aquí y aquí de esta tengo que hacer una invasión de aquí hasta no, claro, no va a dejar vale lo que voy a hacer es lo siguiente y este lo voy a cambiar por a ver vamos a ascender a este y lo vamos a meter a este y a ver son 40 divisiones 41 este lo vamos a poner aquí de momento y este vamos a hacer invasión directamente a aquí 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 y aquí vale y nuestra flota vale que lleguen hasta ahí que protejan todo eso y que vayan entrenando mientras y directamente les vamos a invadir con 40 divisiones de marines y con esas 40 divisiones en teoría tendríamos de sobra para conquistar Portugal a ver estoy leyendo de Héctor que me dice que ataque a Rusia ya pero es que Rusia no es el objetivo o sea si nos hicimos justamente nos hicimos de eso para aliarnos con Rusia para atacar Rusia pues me hubiese hecho del bando del eje vale ya tenemos la artillería así que lo siguiente que vamos a hacer es el vamos a mejorar ya casi casi la artillería y vamos a cambiar la artillería que tenemos artillería mejorada pues la de 3 y obviamente necesitamos más acero claro estaba claro bien ya tenemos la justificación contra Portugal así que pues nada al lío vale estos que dejen de entrenar que cojan la organización y vale y vamos a atacar a Portugal a ver declarar de guerra conquistar enviar y no disponemos de información suficiente para atrevernos a una invasión costa africana no disponemos ah vale es que necesitamos los 140 días vale pues nada lanchas desembarco ya tenemos lanchas desembarco submarino de nivel 3 y estamos en guerra con Portugal si perfecto necesitamos 140 días nada pues cuando tengamos los 140 días pues mientras tanto casi casi voy a invadir igual Portugal algo de esto así que voy a coger incluso este aquí no sé supongo que Portugal aquí tendrá divisiones pero voy a coger este lo voy a dividir en dos lo voy a poner en un ejército este le voy a poner a ver este mismo me lo voy a traer a ver que venga hasta aquí y con estas diez divisiones vamos a invadir esta parte de aquí mientras las otras vamos a Portugal ya tenemos marines de nivel 3 perfecto nos vamos con no nos vamos a ir ahora con esto los antitanques vale hemos ganado aquí perfecto tienen 167 divisiones no es que sean vale vamos a ver vamos a desplegar estas vamos a desplegar estas también nada no deja vamos a desplegar estas nueve que se vengan a este y estos nueve marines pues nos los vamos a traer también aquí bueno aquí bien seguimos con esto tanque a medio de nivel 3 perfecto nos vamos a ir directamente a esto los antiaéreos mecanizados oye la artillería mecanizado vale para meterlos en los tanques vale ya tenemos estos diez estos son los nueve estos diez que estos van a hacer la invasión desde aquí hasta esto y esto y que la vayan preparando y los otros y estos que vayan haciendo la invasión desde aquí vale pues que desde aquí hasta aquí hasta esto de aquí realmente sí hasta esto de aquí y pues a ver vale no podemos no podemos porque no tenemos capacidad así que vamos a quitarlo cuando invadiamos a uno pues ya vamos enviando más y este lo vamos a poner aquí aunque no son marines pero así tengo todos los que tengo en invasión sé los que son así que pues bueno estos de momento no están haciendo nada pero los vamos a es que nuestra máxima capacidad bueno sí tenemos máxima capacidad ya hemos investigado sí ya tenemos hasta 100 así que estos 10 vamos a hacer invasión desde aquí desde aquí hasta estos 3 y que lo vayan preparando las invasiones tardan muchísimo en prepararse así que pues bueno es esperar a tener la invasión y ya está vale les hemos zurrado otra vez y estamos a ver vale a cero a cero a cero estamos bueno tenemos 53 submarinos no está mal bien ya tenemos artillería de nivel 3 voy a poner pausa pausa gracias y los antiaéreos también los ligeros y vamos a ver artillería de nivel 3 el tercer reich ha caído mamía tenemos tenemos un 100% de 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 ganar la guerra bueno si ya lo sabía yo al final se han comido al tercer reich si y parecía que estaba revolviéndose bien no te creas tú los franceses pues han resistido bueno nos faltan 40 días de aquí no 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 Gracias. 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 Bien. Hemos tenido éxito en el golpe de Estado con Estados Unidos. Es que son tontos. La Unión de Estados Socialistas le ha declarado la guerra a Estados Unidos. Espera. Espera. Espera que... A ver. Sí, sí. Voy a seguir. A comunista. Enviar. Hala. Ahí lo llevamos. Para tocar un poco las narices a Estados Unidos, más que nada. Así que... A ver estos que lleguen aquí. A ver si podemos invadir esta... A ver si conseguimos esto de aquí. Pues bueno. Y después mandaremos los buques para esta ruta de aquí de defensa y a ver si podemos invadir. Prefiero coger esta parte de aquí de momento y dejar estos 10 marines. Creo que han vuelto los mini parones, eh. Porque está volviendo a hacer lo mismo de antes. Sí. Un momento. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Ya están los mini parones. Llevamos una hora. Lo dejamos aquí, ¿no? Eh... Sí. Eh... A ver. Explico. Sí, vamos a dejarlo aquí. Lo siento, pero vamos a dejarlo aquí. Eh... Argentina... A ver, pero... Eh... Tengo... A ver. El problema es que... A ver. Google está actualizando servidores, está actualizando líneas de código y todo eso. Y... Nos pasamos a Twitch las narices. Eh... Y el problema es que... ¿Eh? Ni caso, ni caso. Es algo. Y el problema es que hoy YouTube va como va. O sea... El... No es que vaya muy bien. Entonces, lo que pasa es que va... Estamos perdiendo código del directo. Y... Claro, yo no... Ahora que lo estoy mirando, hemos perdido bastante, un 42% del código. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque llevamos una hora. Y a ver si mañana, pues, Internet va... Va mejor. Mmm... Porque va como... Ya te digo yo. Bueno, Internet no. YouTube. Eh... Ellos me han dicho... Porque he estado hablando con ellos. Ellos me han dicho que estarán un par de días actualizando porque... A ver, para quien lo sepa, han estado... Han salido ya las nuevas versiones de... De... Aunque... Eh... Google no lo utiliza demasiado. Pero bueno, eh... Hay nuevas versiones para los servidores y todo eso. Y todo eso. Entonces, están actualizando líneas. Como... Yo también llevo dos días con los servidores actualizando. Eh... Así que... Su... Ellos me han dicho que van a estar un par de días que... Pfff... Claro, no me pueden decir cuándo va a ir bien y cuándo va a ir mal. Ajá. Entonces, pues bueno, pues es... De momento... Si veo que... Ellos me dicen que va a estar un par de días, pues igual en un par de días no hacemos directo. Y esperamos a... A que vaya un poquito mejor. Así que, bueno, pues... Eh... Lo dejamos aquí. Y... En el siguiente... Y sentimos estas... Estas molestias. Pero es que no es culpa nuestra. Es de YouTube. Entonces, pues bueno... Y en el siguiente, pues... Eh... Terminaremos con la inversión de Portugal. Que básicamente, pues es llegar hasta aquí. Y después mandar... Eh... Mandar... Nuestras... Todo nuestro curso de... De... De marines aquí. Y... Contenernos un poco aquí. Y después ir mandando divisiones para la costa de arriba. Realmente. Entonces, pues bueno... Pues bueno, pues lo dicho. Lo... Eh... Creo que ha salvado, ¿no? Sí. Bueno, eh... No sé. Lo salvo por si acaso otra vez. Ya no sé. Sí. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en el siguiente. Porque llevamos un... Ahora mismo llevamos 5... Coma 67% de código perdido. Así que no me arriesgo a perder el vídeo completo. Así que lo dejo aquí. No, 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 no. Y... Ha empezado... Ha empezado más o menos... O sea, 3 minutos o así. Ha empezado... Eh... Hace 2 minutos y 43 segundos. Lo tengo monitorizado aquí. Pero claro... Ahora mismo... Cada vez vamos perdiendo más código. Entonces...